A.E.B. Noticias Radio. Información, opiniones y datos que la ciudadanía debe conocer. Ustedes, profesor, bienvenido. ¿Cómo no? Buenas tardes a todos los que escuchan a nivel nacional. Definitivamente que frente a esta exposición que hace el Ministerio de Educación, dudas, incertidumbres y preocupaciones. La primera de ellas es cuando observamos que el único tema desarrollado es el tema del sector particular. Y nos hacemos la pregunta entonces, ¿la educación en este país, a pesar de que la Constitución y la ley orgánica la señala como un derecho universal, un derecho equitativo, igual para todos? No vemos seriedad en el Ministerio de Educación quien entonces no trata la temática de manera generalizada. Buscando soluciones para todos y para todas, ya que todos los estudiantes, todos los niños, los más de 900.000 estudiantes de este país tienen derecho a educación. Sin embargo, pues, en esa misma línea, el segundo punto que nos atañe y nos deja preocupados es justamente que ahora, con más de un mes de incursión de una supuesta técnica virtual, hoy día vienen a hablar entonces de que no había estándares, no habían criterios, y que ahora se van a estudiar qué criterios se deben cumplir por parte de algunas escuelas particulares que deciden entonces continuar o no en la medida que van a cumplir estos criterios. Criterios como los que ya habíamos anunciado justamente a través de este medio a finales del mes de marzo, en donde hablábamos de dos conceptos importantes. Por una parte estaba el tema de la sincronía, la capacidad de interacción entre docentes y estudiantes, y propios estudiantes en medio de un escenario pedagógico. Y por otra parte, el tema de la asincronía, es decir, la no capacidad de interacción de ninguna forma. Es decir, que las plataformas que actualmente existen son totalmente asincrónicas, son totalmente informativas, lo cual a nuestro juicio ha causado un gran problema para el estudiantado de las escuelas particulares, para los padres de familia, que muchos de ellos se han quejado y lo han hecho públicamente justamente por la sobrecarga de actividades que al final epistemológicamente no se sabe si tienen incidencia o no en lo que es la enseñanza-aprendizaje. Son más de 900.000 estudiantes que hay tanto en el sector público y privado, viendo el 17% los pertenecientes al sector privado particular, en donde aproximadamente unos 100.000 estudiantes pertenecen al área de preescolar, es decir, parvulario 1, 2 y 3, de parvulario 1, prejardín y jardín, que no entendemos cómo pretenden entonces a través de esta fórmula llevarles a estos estudiantes que todavía están apenas aprendiendo a socializar enseñanza cuando están aprendiendo apenas a conocer las vocales, las sílabas y las palabras. O sea, son grandes dudas que nos quedan y que objetamos justamente cómo la ministra ha encaminado esta discusión. Ha marcado el derecho o no a educación. Es decir, solamente el sector particular, los que pagan dentro de la industria del servicio educativo, tienen derecho a la educación. Entonces estamos pasándole por encima a la Constitución y a la ley orgánica de este país. Pero profesor, una conferencia muy extensa, donde no, o sea, una conferencia demasiado larga, donde no se ha dado a conocer nada en concreto, decir una fecha. Dijeron, dos días tenemos para decirle a la escuela particulares cuáles pueden dar clases y estos requisitos. Sin embargo, no mencionaron tampoco qué va a pasar con estos docentes que le fueron suspendidos inmediatamente. Una vez el Ministerio de Educación dio a conocer que se suspendían las clases. Ellos inmediatamente suspenden también el contrato de estos trabajadores. A nuestro juicio debió ser una medida unificada, porque es un solo sistema. No tenemos dos sistemas educativos, tenemos uno solo. Y las medidas que se tomen siempre tienen que ser encaminadas en generalizar para no perjudicar ninguna de las partes dentro de un sistema. Hoy día observamos como compañeros educadores, muchos de ellos, y hay que recalcar esto, porque según la Ley Orgánica de Educación existen escuelas particulares que cuentan con apoyo gubernamental. Es decir, el Estado paga a algunos docentes que laboran dentro del sector particular. Y esto es parte de la ley, no es ilegal. Sin embargo, hoy por hoy hemos observado y tenemos denuncias de compañeros que han dejado de percibir su emolumento justamente cuando las escuelas dicen, bueno, a raíz de que algunas cerraron y que otras están tomando algunas medidas previsorias justamente por la no capacidad de poder dar clases de manera estable, como lo han hecho durante todos estos años. Al final han decidido cesar a algunos compañeros o mantenerlos en una licencia sin sueldo. Lo cual a nuestro juicio es totalmente inhumano. Se vulnera el derecho del trabajador. Recordemos, estas son empresas particulares o privadas que brindan un servicio. Por supuesto que en el país existen dos clases de particularidades. Una particularidad, una particular pública oficial y una oficial pública, a la cual la mayoría de los estudiantes tienen acceso. Sin embargo, como empresa debieron tener tomado las previsiones correspondientes. Desconozco y voy a investigar si existe alguna normativa que fije en estas empresas educativas. Requisitos como seguros frente a situaciones como esta, donde pudo haber sido, qué sé yo, un fenómeno natural que impidiese las clases o qué sé yo. Sin embargo, dejar a un docente, a un profesional de la educación y su salario, justamente por este tema pandémico, en verdad también esto rosa justamente en uno, desconocimiento por parte de quien administra estas instituciones públicas particulares. Y por otra, negligencia del Estado, quien no provoca estabilidad de alguna forma dentro de estos negocios denominados escuelas particulares. Sin embargo, nos preocupa justamente que se pretenda impulsar, que se continúe con un sistema educativo donde se está desconociendo a la gran mayoría y se está impulsando para que escuelas élites, escuelas que cobran grandes matrículas, muy altas matrículas, al final sean las que sí tengan entonces el derecho de continuar ejerciendo la labor docente, la labor educativa, y al final entonces ampliamos la brecha de derechos en este país. Sin embargo, profesor, hay que reconocer que hay escuelas particulares que sí tienen una capacidad para darle clase a los estudiantes de manera virtual y que no lo han hecho en esta ocasión. Sin embargo, ya lo han venido haciendo y vemos que cuentan con esas. Pero hoy día, este tipo de clases han confundido lo que es virtual con lo que es módulo. Virtual es una cosa y módulo es otra. Y han rellenado a los estudiantes hasta lo de primer grado de una manera increíble de cantidad de trabajos que se le han puesto y esto, que todavía a esta altura el Ministerio de Educación no se pueda poner los pantalones y pedirle al ACODECO decirle oiga, ustedes tienen que hacerle un descuento a estos padres de familia. ¿Por qué? Uno, profesor, no están gastando luz en sus colegios, no se están utilizando esas estructuras, no están gastando agua, no están gastando papelerías. Todo ese gasto se le ha pasado nuevamente al padre de familia que tiene que tener ese computador varias horas prendida para hacerle estas clases virtuales a los estudiantes en la casa. Son los maestros también y como padre de familia nosotros tenemos que aportar también a la educación de nuestros hijos. tenemos que imprimir esos trabajos, tenemos que gastar las tintas. Sin embargo, tenemos que pagar todavía la misma cantidad de la mensualidad. Y señalando, profesor, que no es que tampoco nos preocupen los profesores y todo el personal administrativo que trabaja en una escuela particular. Sí, efectivamente, cuando quien está llamada a orientar, a dirigir, a guiar una cartera educativa como lo es el ministro o la ministra que se designe por el ejecutivo, cuando no hay una orientación efectiva, entonces pasan estas situaciones que al final no solamente afecta económicamente a los padres de familia. También los afecta emocionalmente. Hay en este momento una pandemia que entre todos los ciudadanos de este país estamos tratando de luchar para avanzar lo más librado posible. Sin embargo, tenemos una situación problema en este momento creada por la misma persona que está rigiendo la cartera educativa. Cuando en su momento señala de manera general, que la técnica es módulo. Cuando todos sabemos, los que estamos dentro de un sistema educativo, que un módulo es un instrumento instruccional que necesita una madurez intelectual para poder desarrollar. Es decir, este es un instrumento utilizado mayormente en la formación o educación de jóvenes adultos. Y no sabemos de qué manera la ministra decide, vamos a hacer módulos de los cuales vamos a tomar calificaciones. Cuando se da cuenta de que no puede haber de verdad una efectividad en la enseñanza, en ese proceso de enseñanza y aprendizaje, entonces echa para atrás y dice que no, los módulos son para que el estudiante refuerce y encuentre algo que hacer en casa. Y luego viene también con el tema de la técnica de la virtualidad sin percatarse, sin primero establecer los estándares y criterios necesarios para poder hacer esta técnica efectiva. que impactan efectivamente tanto en la parte pública oficial y en el sector público particular. Lo que hoy día hizo, bueno, dejemos al sector público oficial que ellos se quieren sin hacer nada y pongamos entonces al sector público particular que entre comillas, aparentemente que lo que la ministra hace es cuidarle el negocio a grandes empresarios que mantienen en este momento escuelas particulares de alto prestigio en este país y que cobran grandes mensualidades. No lo dicho sea de paso, entonces al final reitero, la ministra de educación tiene un rol muy importante que jugar. Ella es la regente, la rectora, no es la codecu, la que define la línea y la política en educación. En este momento es la ministra de educación siempre y cuando haga también las consultas necesarias a los diferentes sectores de este país que necesitan intervenir para tomar buenas decisiones, tal y como lo establece la ley urbánica de educación. Bien, agradezco al profesor Juan José de la Lastra, dirigente de AEVE, dando su posición en cuanto a la finalización de esta conferencia de prensa dada hace pocos minutos por la ministra de educación Maruja Gordae de Villalobos y yo cierro con esto, que es lamentable que en nuestro país existan no uno sino dos sistemas educativos. Debería existir un sistema educativo igual para todos. Cuando eso cambie en este país podremos decir estamos mejorando, mientras tanto no estamos mejorando en la educación y no va a ser así hasta cuando estos pensamientos vayan cambiando. Vamos a una pausa al regresar. AEVE Noticias Radio. Información, opiniones y datos que la ciudadanía debe conocer. Vamos a seguir tocando el tema educativo y es que luego de esta conferencia de prensa del Ministerio de Educación ya surgen algunas reacciones. Una de ellas es del profesor Juan José de la Lastra, dirigente de AEVE. Al conocer esta posición del Ministerio de Educación, ¿cuál es la consideración de ustedes? Profesor, bienvenido. ¿Cómo no? Buenas tardes a todos los que escuchan a nivel nacional. Definitivamente que frente a esta exposición que hace el Ministerio de Educación, dudas, incertidumbres y preocupaciones. La primera de ellas es cuando observamos que el único tema desarrollado es el tema del sector particular y nos hacemos la pregunta entonces. La educación en este país, a pesar de que la constitución y la ley orgánica la señala como un derecho universal, un derecho equitativo, igual para todos, no vemos seriedad en el Ministerio de Educación quien entonces no trata la temática de manera generalizada, buscando soluciones para todos y para todas, ya que todos los estudiantes, todos los niños, los más de 900.000 estudiantes del país tienen derecho a educación. Sin embargo, pues, en esa misma línea, el segundo punto que nos atañe y nos deja preocupados es justamente que ahora, con más de un mes de incursión de una supuesta técnica virtual, hoy día vienen a hablar entonces de que no había estándares, no habían criterios y que ahora se van a estudiar qué criterios se deben cumplir por parte de algunas escuelas particulares que deciden entonces continuar o no en la medida que van a cumplir estos criterios. Criterios como los que ya habíamos anunciado justamente a través de este medio a finales del mes de marzo en donde hablábamos de dos conceptos importantes. Por una parte estaba el tema de la sincronía, la capacidad de interacción entre docentes y estudiantes y propios estudiantes en medio de un escenario pedagógico. Y por otra parte, el tema de la asincronía, es decir, la no capacidad de interacción de ninguna forma. Es decir, que las plataformas que actualmente existen son totalmente asincrónicas, son totalmente informativas, lo cual a nuestro juicio ha causado un gran problema para el estudiantado de las escuelas particulares, para los padres de familia, que muchos de ellos se han quejado y lo han hecho públicamente justamente por la sobrecarga de actividades que al final epistemológicamente no se sabe si tienen incidencia o no en lo que es la enseñanza-aprendizaje. Son más de 900.000 estudiantes que hay tanto en el sector público y privado, siendo el 17% los pertenecientes al sector privado particular, en donde aproximadamente unos 100.000 estudiantes pertenecen al área de preescolar, es decir, parvulario 1, 2 y 3. De parvulario 1, prejardín y jardín, que no entendemos cómo pretenden entonces a través de esta fórmula llevarles a estos estudiantes que todavía están apenas aprendiendo a socializar, enseñarse cuando están aprendiendo apenas a conocer las vocales, las sílabas y las palabras. O sea, son grandes dudas que nos quedan y que objetamos justamente cómo la ministra ha encaminado esta discusión. Ha marcado el derecho o no a educación. Es decir, solamente el sector particular, los que pagan dentro de la industria del servicio educativo, tienen derecho a la educación, entonces estamos pasándolo por encima a la constitución y a la ley orgánica de este país. Pero profesor, una conferencia muy extensa, donde no, o sea, una conferencia demasiado larga, donde no se ha dado a conocer nada en concreto. Decir una fecha, dijeron, dos días tenemos para decirle a la escuela particulares cuáles pueden dar clases y estos requisitos. Sin embargo, no mencionaron tampoco qué va a pasar con estos docentes que le fueron suspendidos inmediatamente, una vez el Ministerio de Educación dio a conocer que se suspendían las clases. Ellos inmediatamente suspenden también el contrato de estos trabajadores. A nuestro juicio debió ser una medida unificada, porque es un solo sistema. No tenemos dos sistemas educativos, tenemos uno solo. Y las medidas que se tomen siempre tienen que ser encaminadas en generalizar para no perjudicar ninguna de las partes dentro de un sistema. Hoy día observamos como compañeros educadores, muchos de ellos, y hay que recalcar esto, porque según la ley orgánica de educación, existen escuelas particulares que cuentan con apoyo gubernamental. Es decir, el Estado paga a algunos docentes que laboran dentro del sector particular. Y esto es parte de la ley, no es ilegal. Sin embargo, hoy por hoy hemos observado y tenemos denuncias de compañeros que han dejado de percibir su monumento, justamente cuando las escuelas dicen, bueno, a raíz de que algunas cerraron y que otras están tomando algunas medidas previsorias, justamente por la no capacidad de poder dar clases de manera estable, como lo han hecho durante todos estos años, al final han decidido cesar algunos compañeros o mantenerlos en una licencia sin sueldo. Lo cual a nuestro juicio es totalmente inhumano, se vulnera el derecho del trabajador. Recordemos, estas son empresas particulares o privadas que brindan un servicio. Por eso en el país existen dos clases de particularidades. Una particularidad, una particular pública oficial y una oficial pública, a la cual la mayoría de los estudiantes tienen acceso. Sin embargo, como empresa debieron tener tomado las previsiones correspondientes. Desconozco y voy a investigar si existe alguna normativa que exige en estas empresas educativas. Requisitos como seguros frente a situaciones como esta, donde pudo haber sido, qué sé yo, un fenómeno natural que impidiese las clases o qué sé yo. Sin embargo, dejar a un docente, a un profesional de la educación sin su salario, justamente por este tema pandémico, en verdad también esto rosa, justamente en uno, desconocimiento por parte de quien administra estas instituciones públicas particulares. Y por otra, negligencia del Estado quien no provoca estabilidad de alguna forma dentro de estos negocios denominados escuelas particulares. Sin embargo, nos preocupa justamente que se pretenda impulsar, que se continúen con un sistema educativo donde se está desconociendo a la gran mayoría y se está impulsando para que escuelas élites, escuelas que cobran grandes matrículas, muy altas matrículas, al final sean las que sí tengan entonces el derecho de continuar ejerciendo la labor docente, la labor educativa y al final entonces ampliamos la brecha de derechos en este país. Sin embargo, profesor, hay que reconocer que hay escuelas particulares que sí tienen una capacidad para darle clase a los estudiantes de manera virtual y que no lo han hecho en esta ocasión. Sin embargo, ya lo han venido haciendo y vemos que cuentan con esas. Pero hoy día este tipo de clases han confundido lo que es virtual con lo que es módulo. Virtual es una cosa y módulo es otra. Y han rellenado a los estudiantes hasta lo de primer grado de una manera increíble de cantidad de trabajos que se le han puesto y esto que todavía a esta altura el Ministerio de Educación no se pueda poner los pantalones y pedirle al a la Codeco decirle, oiga, ustedes tienen que hacerle un descuento a estos padres de familia. ¿Por qué? Uno, profesor, no están gastando luz en sus colegios, no se están utilizando esas estructuras, no están gastando agua, no están gastando papelerías. Todo ese gasto se le ha pasado nuevamente al padre de familia que tiene que tener ese computador varias horas prendida para hacerle estas clases virtuales a los estudiantes en la casa. Son los maestros también y como padres de familia nosotros tenemos que aportar también a la educación de nuestros hijos. Tenemos que imprimir esos trabajos, tenemos que gastar las tintas. Sin embargo, tenemos que pagar todavía la misma cantidad de la mensualidad. Y señalando, profesor, que no es que tampoco nos preocupe los profesores y todo el personal administrativo que trabaja en una escuela particular. Sí, efectivamente, cuando quien está llamada a orientar, a dirigir, a guiar una cartera educativa como lo es el ministro o la ministra que se designe por el ejecutivo, cuando no hay una orientación efectiva, entonces pasan estas situaciones que al final no solamente afecta económicamente a los padres de familia, también los afecta emocionalmente. Hay en este momento una pandemia que entre todos los ciudadanos de este país estamos tratando de luchar para avanzar lo más librado posible. Sin embargo, tenemos una situación problema en este momento creada por la misma persona que está rigiendo la cartera educativa, cuando en su momento señala de manera general que la técnica es módulo, cuando todos sabemos que estamos dentro de un sistema educativo que un módulo es un instrumento instruccional que necesita una madurez intelectual para poder desarrollar. Es decir, este es un instrumento utilizado mayormente en la formación o educación de jóvenes adultos y no sabemos de qué manera la ministra decide vamos a hacer módulos de los cuales vamos a tomar calificaciones. Cuando se da cuenta de que no puede haber de verdad una efectividad en la enseñanza, en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, entonces echa para atrás y dice que no, los módulos son para que el estudiante refuerce y encuentre algo que hacer en casa y luego viene también con el tema de la técnica de la virtualidad sin percatarse, sin primero establecer los estándares y criterios necesarios para poder hacer esta técnica efectiva, que impactar efectivamente tanto en la parte pública oficial y en el sector público particular. Lo que hoy día hizo, bueno, dejemos al sector público oficial que ellos se quieren sin hacer nada y pongamos entonces al sector público particular que entre comillas aparentemente lo que la ministra hace es cuidarle el negocio a grandes empresarios que mantienen en este momento escuelas particulares de alto prestigio en este país y que cobran grandes mensualidades. Claro, dicho sea de paso, entonces al final reitero, la ministra de Educación tiene un rol muy importante que jugar ella es la regente, la rectora, no es la codeco, la que define la línea y las políticas en educación en este momento es la ministra de Educación siempre y cuando haga también las consultas necesarias a los diferentes sectores de este país que necesitan intervenir para tomar buenas decisiones tal y como lo establece la ley orgánica de educación. Bien, agradezco al profesor Juan José de la Lastra, dirigente de AEVE, dando su posición en cuanto a la finalización de esta conferencia de prensa dada hace pocos minutos por la ministra de Educación Maruja Gordae de Villalobos y yo cierro con esto, que es lamentable que en nuestro país existan no uno, sino dos sistemas.